en este vídeo vamos a ver cómo poder mejorar un poco la experiencia del usuario al momento de desplazarse por esta landing page como verán en la parte superior tenemos un menú de navegación al cual darle clic a los enlaces nos va a llevar las respectivas secciones si hago clic en las sopas llevar a esta sección si hago clic en nosotros a esta y así sucesivamente ahora la idea es un poco suavizar ese desplazamiento pues nos damos cuenta que el desplazamiento es inmediato brusco así que esto se arregla con un par de líneas o un par de propiedades o una sola propiedad en el cc en el hoja de estilos y en la hoja de estilos vamos a añadir aquí el selector html y añadirle la propiedad scroll behavior y le vamos a dar como valor smooth esto es todo para eso de todos modos tenemos que recordar que que nuestros enlaces están conectadas a las diferentes secciones por su id para eso hemos tenido que colocar en el atributo hrf el símbolo del numeral seguido del id correspondiente a la sección supongamos que las sopas me llevará a la sección que tenga el id soaps aquí está y así sucesivamente para nosotros y así para el menú para la carta y contacto para la sección de contacto guardamos los cambios volvemos aquí refrescamos y podemos ver el resultado de nosotros y se desplaza con una pequeña animación de carta y contacto contacto no funciona vamos a ver lo que está pasando esto es el número de contacto vamos a ver cuál es el id de la intervención ah dice que voy a darle contacto guardo refresco contacto y me lleva a contacto lo ven funcionando todo para terminar este video que tal si en vez de que el usuario tenga que siempre desplazarse hacia la parte superior para poder volver a las opciones del menú dejamos al menú de navegación de forma fija aquí en la parte superior eso lo podemos hacer de la siguiente manera esto viene a ser el header esta parte superior entonces voy a mi hoja de estilos y voy a ubicar al header debe estar por aquí header y le vamos a añadir una propiedad position fix para que se quede de forma fija en la parte de arriba le vamos a dar de todos modos una propiedad width de anchura del 100% y con esto va a ser bien fijamos y ahora date cuenta que si me empiezo a desplazar queda ahí arriba pero aquí tenemos elementos que pasan por encima mira el logo está pasando por encima de mi menú de navegación entonces para evitar estos mira aquí también estas imágenes están pasando por encima o por delante mejor dicho están pasando por delante para evitar ese problema tendríamos que simplemente añadirle una propiedad z index que es la que controla el orden de la visualización de los elementos en el eje z por eso se llama z index el índice z o el orden de los elementos en el eje z entonces aquí basta con darle un número alto le voy a dar 100 100 debería bastar y ya eso está arreglado mira ahora todo pasa por detrás siempre va a estar el menú por delante de todo al darle click me lleva a las secciones correspondientes y esto está funcionando a la perfección eso es todo espero esto te sirva es muy fácil de implementar y mejora mucho la experiencia del usuario y y y y y y y